Y quiero hablarles de que un hombre identificado como Freddy Vázquez se quitó la vida ingiriendo una sustancia que se presume fuera veneno luego de que él colocara azúcar envenenada a un café que compartía con otras personas en donde resultó muerto Antonio Candelario y dos personas resultaron intoxicadas. Según confesara Vázquez, o sea, el mismo que se quitó la vida, él cometió esto porque estaba enamorado de la esposa de su vecino, Bartolo Rodríguez. manifestó que el hoyoxiso se había presentado a su residencia momentos antes pidiéndole perdón manifestando que él fue quien envenenó el café por el cual falleció la madrugada del sábado el señor Juan Antonio Candelario y dos personas más incluyeron la esposa del señor Bartolo quien recibieron atenciones médicas por el café envenenado. También manifestó el hoyoxiso que decidió echarle la sustancia al café porque estaba celoso de la señora antes mencionada decidiendo éste quitarse la vida por celos. Una razón muy inusual para un envenenamiento que estaba enamorado de la esposa del vecino. Bueno, increíble. Hay que recordar que eso pasó ayer en el distrito municipal La Peña de San Francisco de Macorís.